hola voy a empezar otra caminata aquí en un parque de delaware vean los patos no sé si alcancen a distinguirlos a lo mejor los alcanzan a escuchar bueno aquí en este parque pueden rentar kayaks ahí está la oficina donde hacen el trámite para rentar este el kayak de aquel lado tienen canoas acá les dicen pontum no sé cómo se podrá traducir al español pero que aquella lancha que está hasta el fondo que es con motor que hace un recorrido por todo el lago te lleva hasta la última parte del lago donde se puede entrar con ese tipo de lancha porque hay caminos más reducidos lo puedes hacer con kayaks bueno si gustan practicar este deporte que es el andar en kayak o en canoa aquí es el lugar en el trap on state park situado en laurel delaware mire no sé si alcancen a ver los patos hay una fila larga de patos aquí miren al oso le tuve que comprar su protección para el frío porque es una mañana muy fría hoy estamos a 34 grados yo tengo que traer tuve que ponerme guantes ando protegido con gorro también porque pues ya saben que por la cabeza es donde se escapa la mayor parte de del calor humano cuando estás expuesto en la naturaleza todas estas mesas es para la gente cuando hace sus carnes asadas acá vean cuánta hoja ya hay tirada de que los ponía está haciendo ya estamos en pleno otoño acá y los patos se espantan cuando nos ven le tienen miedo a al oso ahí están los patos disfruten de su canto por la mañana no sean flojos párense a caminar y 2 Bueno, este camino nos trajo aquí a la orilla del lago. ¿Ya vieron esos árboles como están dentro del agua? Ahorita ya están totalmente secos. Yo no sé cómo es que pueden sobrevivir a tanta agua, porque ya ven que todo exceso es malo. Pero bueno, es que algún tipo de árbol con alguna condición especial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!